Muchas gracias Ronald, de darnos la oportunidad de poder informar, pero también en este caso aclarar sobre los recursos. Cuando hablamos de recursos, es tan delicado Ronald, tomando en cuenta el momento que vive nuestro municipio con el tema de desastre de la riada. Se aprobó 599.228 bolivianos, esto con la finalidad de poder atender a los damnificados. A raíz de ello, justamente de la aprobación, es que se hizo diferentes comisiones, perdón, se quedó en que justamente la Comisión de Desarrollo Humano iba a hacer el acompañamiento, el seguimiento de cerca. Primero, en primera instancia nos albergue y posteriormente pidiendo todos los informes de las compras que iba a hacer o está haciendo la unidad de la dirección de UGR, en este caso la licenciada Erika, para poder transparentar los recursos centavo a centavo. Ese es nuestro trabajo de nosotros, a raíz justamente del seguimiento, es que hay las conferencias de prensa y se hizo todo este enrollo que lo hemos visto esta semana. La alcaldesa de una conferencia de prensa y justamente estaba la parte financiera en esos momentos y yo le consulto cuánto se había gastado hasta el día sábado. Era el martes y se había salido trámite, cuánto era el monto y justamente la parte financiera me comunica que ha salido hasta el día sábado, porque no había salido hasta ese momento ningún recurso, algo de 160 mil bolivianos. Entonces, como le preguntaron a la alcaldesa en los medios y ella no tenía ese dato y sí, yo lo tenía, entonces la alcaldesa pidió que por favor yo lo explique porque ya no tenía ese dato en esos momentos. Y ahí fue que hicimos conocer que más o menos ese era el monto que había salido aproximadamente hasta ese momento, el día martes, cuando el día miércoles sacan una nota de prensa en un medio de comunicación, una entrevista que hizo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y justamente el titular sacan, honorable concejal, la concejal y fulano fulano contradice los datos que dio la alcaldesa con el concejal Fernández. Entonces, ¿qué dio a conocer a muchos comentarios, a desmigrar a las personas, Ronald? Y es obvio que voy a tener que salir a aclarar, ¿no? Ya en horas de la tarde, en horas de la noche pedí al propio medio de comunicación que aclare este tema, me dieron el espacio, siempre soy un agradecido con los medios de comunicación, decía porque aprendí mucho de ellos y aclaré que justamente nosotros dimos la conferencia el día martes a las 9 de la mañana y los recursos fueron a salir en horas de la tarde, ¿no? El monto 300.000 y sus acciones con el monto que había salido el día sábado. La sumatoria de los dos daban los 500.000. Los 400, no, no nos dio la suma total, 400 y algo, yo lo tengo, me olvidé en el carro el documento, pero ese es más o menos el monto aproximado que había salido ya hasta el día martes en la tarde, ¿no? Entonces, ¿cuál era el afán? ¿De dejarlo a Fernando como mentiroso? Como si estuviera encubriendo alguna autoridad, no, Ronald. Entonces, era mi obligación salir a aclarar y poder que la población saque su propia conclusión. Los tiempos no coincidían, ¿no? Del momento que vimos las conferencias, las platas que se retiró el día sábado y el día martes en la tarde recién retiraron los recursos, ¿no? Los recursos son dinámicos, puede salir en cualquier rato, no hay horario para salir siempre y cuando sea horario laboral, ¿no, Ronald? Claro, acá vale aclarar también, que quede bien claro, ¿no? Las funciones específicas del Consejo Municipal de los concejales redundan en lo que es la fiscalización, como tal. Eso que quede bien claro, ¿no? Porque parece que por ahí también, ¿no? Da a entender que también puede disponer, pero yo quiero que lo aclaren, por favor, esa parte que es importante, ¿no? La función, las atribuciones, los alcances que tienen justamente, que tienen los concejales. A ver, a ver, Ronald, para que la población en casita nos entienda un poco. Cuando hay este tipo de emergencia o cuando el municipio necesita hacer algún movimiento, ellos solicitan, mediante un reformulado modificatorio, recursos para poder hacer ese movimiento para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, va al pleno, nosotros llamamos a sesión, se deriva a la comisión correspondiente. La comisión que trata estos temas de recursos es la comisión institucional, que está a la cabeza del Honorable Fran Vargas. Y ellos hacen todas las peticiones correspondientes para poder respaldar los recursos que ellos están solicitando, ¿no? Una vez la comisión te ha visto, bueno, el pleno aprueba esa solicitud y en base a eso nosotros aprobamos los recursos y tenemos la obligación de fiscalizar esos recursos. Ahí está. Ahí, a ese punto que te llega. El consejo municipal no coge ni un solo centavo. El que maneja los recursos es el ejecutivo municipal. No, entonces, yo creo que las cosas están muy tergiversadas como que si el consejo fuera el que manejara los recursos, ¿no? Entonces, eso queremos dejar bien claro, que el consejo municipal no coge un solo centavo. Es más, los recursos que está presupuestado el consejo municipal todavía no lo maneja porque no tenemos esa autonomía. Lo maneja el municipio todavía, Rona. Valga, no, valga. Es importante.